Si no estáis todos sentados frente a la televisión, es el momento de que le digáis a todo Cristo que en un segundo empieza Robin Food a tocar una mano armada. Así que el que estaba en el baño, que vuelva. El que estaba en la cocina, que se siente en el sofá, porque hoy es jueves y viene Martín Beresategui en unos segundos. Unos spots, no es nada, y empieza el programa con Martín Beresategui, el ministro de la gastronomía. Que nos lo vamos a pasar su poli, venga. Chacolita y retaria, hasta la Iberri, pa' celebrar. Robin Food. Robin Food. Qué felicidad es estar hoy jueves con todos vosotros y encima rodeados de jacintos de los amigos de Endanea. Que la verdad que si os llegara esa fragancia, ese perfume que están ahora mismo echando en la mesa a todas vuestras casas, alucineríais en colores. Hoy estoy seguro que vamos a alucinar en colores, Martín, porque es jueves, porque estás tú y luego porque vamos a hacer preparaciones también concentradas, ¿no? Eso es. La misma frescura que tiene Endanea vamos a tener con las ensaladas que vamos a preparar hoy. Que va a ser una ensalada de tomate, aguacate, azafrán, langostinos, que va a ser fácil de hacer, que te va a ocupar poco sitio en el frigorífico. Y como estamos ya acercándonos al verano, vamos a utilizar mucha cristalería para que te ocupe poco y te sientes con los invitados, te lo pases bien. Y luego vamos a hacer un postre en vaso, que va a ser una mousse de chocolate blanco y anís, con una infusión de frambuesas, que va a tener unas frambuesas al ladito, y un poquito de bizcocho que lo vamos a mojar. Con un jarabe con anís estrellado, súper bueno, ya verás. Sabores concentrados y sabores sabrosos, porque todo lo que va a hacer Martín hoy lo vamos a concentrar dentro de copas, dentro de vasos y todas estas cosas. ¿Sabes qué es lo que tienes? Si tú tienes una ensalada, la preparas y pones un plato en el frigorífico, no te entran. Entonces cuando utilizas cristalería de este tipo, en una bandejita pequeña, almacenas más fácil. Claro, para 8 o 10 personas tienes en una bandejita y tienes 8 o 10 ensaladas, 8 o 10 postres, y al final, con nada que pienses un poco inteligente y le sigas a Robin Food todos los días, vas a prepararte una comida, una cena, que se va a quedar todo el mundo alucinado, que vamos a celebrar, que vamos a hacer. Alucinado, a la manera distinta de previamente preparar una comida o una cena, y ya verás como el resultado es igual de fenomenal. Sin duda. Aupa Robin Food, aupa de Andanea, y vamos a reírnos de todo. Y viva Rusia. Pero antes de todo, a rellano, a escalera corriendo como auténticas ratas de cloaca, abrís la ventana y con las chirunas y las panderetas le decís a todo Cristo, que hoy Martín va a cocinar y va a concentrar todo dentro de cristalería de estas, para que podáis almacenarlo mucho más fácil en la nevera y para que disfrutéis, luego volvéis al sofá, cogéis el mando de distancia y lo alejáis. Por si acaso vais al armario y sacáis vuestros cristales, porque os aseguro que si cogéis papel y boli, reproduciréis estas dos recetas y las haréis y meteréis vuestra cocina, que es la cocina de Martín Berasategui, dentro de los vasos que tengáis en casa. Y después, ¡viva Marmitaco! Comando Marmitaco, ¿vale? Comando Marmitaco, ¡ay! Empezamos en un segundo. ¡Viva! ¡Robin Food! Bienvenidos a Robin Food, otra con la mano armada, en una nueva edición de jueves, en la que recibimos al ministro de la gastronomía, que es Martín Berasategui, como todo el mundo sabe. Estamos encantados de que estés Martín con nosotros, muy contentos. Pues no te puedes imaginar cómo estoy de contento. Radiante aquí, para traeros esta ensalada de tomate, aguacate, langostinos y mango. Alegría de vivir, ya lo hemos dicho antes, y radiante como tu sala, con esas maravillosas orquídeas bien bonitas y bien chulas, que ponen los amigos de Endanea, y con ese color y salud que tiene tu restaurante. Menuda frescura que le han dado los de Endanea a este restaurante, a estos jardines, y lo auténticos que son, ¿qué no vale o qué? Muy auténticos, y además vecinos, como hemos dicho muchas veces, muy buena gente. Buena gente. ¿Qué nos estás Martín? Cuéntanos. Una ensalada de aguacate, tomate, mango y langostinos, que va con una maonesa de azafranco, os la voy a enseñar a hacer en unos segundos. Y todo metido en un vaso, además. Todo metido en un vaso. Eso, y luego de postre, una mousse de chocolate blanco y anís, que va con unos bizcochos emborrachados, y una gelatina infusión de frambuesas, que ya verás qué postre, más refrescante y más amable. Los vamos a hacer en unos segundos. Venga, Aleña. Entonces, vamos a empezar. Venga. Primero tenemos aquí, aquí tenemos una maonesa, ¿eh? Y a esta maonesa le vamos a echar, esto se prueba. Maonesa hecha con buenos huevos, ya ves que tiene un buen color. Huevos de gorrochategui, ¿eh? Y lo que voy a echar, dependiendo del gusto personal de cada uno, yo le voy a añadir un poquito de vinagre, no mucho, poco. Vinagre de chacolí, ¿no, Matín? Sí, vinagre de chacolí. Y le vamos a echar un poquito de unas hebras de azafrán. Y lo que hacemos esto, esto es importante, David. Mezclamos llaves, ¿eh? Están las hebras con la maonesa ahí, ¿no? Lo que vamos a hacer esto es, lo vas a tapar. Así. Y lo vas a dejar mínimo dos horas en el frigorífico, de dos a tres horas. Vale. Y cuando pasen las dos, tres horas, lo que voy a hacer es volver a revolver bien esa maonesa y te vas a dar cuenta que sale una maonesa naranja donde ha desprendido todo, el azafrán ha desprendido todo y se nos queda, pues, este color. Que es al final toda la maonesa que ha recogido todo el tinte del azafrán. Eso, todo el tinte del azafrán. Y todo su sabor, ¿eh? Y todo el sabor. Un saborazo interesante. Y esto no tiene absolutamente nada que ver como cuando hemos hecho la mezcla anterior. Dos, tres horas en el frigorífico. Volvéis a revolver bien, bien, bien. El tinte del azafrán se mezcla con la maonesa. Y ya tenemos esta maonesa de azafrán que va a ser la primera capa que vamos a poner en ese vaso de cristal. Fijaros la diferencia de color, ¿eh? Impresionante. Lo que hacen unas pocas siebras de azafrán. Lo mismo dos, tres horas más tarde y volviendo a la batida, ¿eh? Bueno, luego, aparte vamos a hacer una salsa, un culis de tomate y albahaca. Y aquí tenemos 150 gramos de tomate. Lo vamos a cortar bien, bien. Vamos a quitarle la parte, la parte está dura. Lo vamos a cortar y lo voy a meter en este vaso. Voy a cortar así los dos tomates. En total son 150 gramos. Quito el pedúnculo. Y lo que vamos a hacer, echar ahí dentro. Para hacer una salsa, ¿no? Eso, para hacer una salsa que va a llevar. Aguacate, tomate. Aquí tenemos 100 gramos de aguacate. 150 de tomate, 100 gramos de aguacate. Qué rico es el aguacate, ¿eh? Más bueno. Y encima sano. Muy sano. Tiene grasa, grasa de la buena. A ver, vamos a coger así. Además en ensalada con un buen tomate, con una buena escarola, con una hechuga, está extraordinario. Voy a limpiar las manos. Y vamos a añadir 50 gramos de tomate, de tomate ketchup. Te quito la tabla, ¿no, Martín? Eso. 50 gramos de ketchup. Y 35 gramos de tomate concentrado. Aquí tenemos el tomate concentrado. Ponme la tabla. Ahí. Eso. Le añadimos... Espera, espera. ¡Uf! Le añadimos un poquito de tabasco, que le va a dar una fuerza especial. Le vamos a añadir un poquito de pimienta. Y le vamos a añadir un poquito de vinagre de Jerez. Unas gotitas, ¿no? Unas gotitas, no mucho, ¿eh? Estupendo. Y lo que vamos a hacer es batir todo esto. En la batidora. A ver, a ver cómo entra esto. ¡Hala, vamos! Ahí entrará. Venga, metemos ahí. Ponle... Le ponemos el... Y le damos... Zapatillas. Zapatillas. Le vamos a añadir... Y a mí me gusta añadirle un poquito de aceite. Venga, vamos. Ahí. Vamos a añadirle un poco de sal. Y lo probamos. Impresionante. A ver, lo que vamos a hacer es... Probarlo. No, no, está bien, está bien, porque luego la maonesa también tiene suficiente. Lo que vamos, el que quiera lo puede dar así rústico. Y si no, pasarlo por un colador. Y tenemos el culis de aguacate y tomate. Por otra parte, tenemos la maonesa de azafrán. Esto como siempre, Martín, si añadimos un montón de hielos y agua, nos sale una sopa, ¿no? Hombre, te sale... Si le añades unos hielos, le añades un poquito de agua mineral bien fría, lo trituras y haces una sopa de tomate distinta de las famosas sopas de tomate. Y yo creo que esta todavía mejor, porque tiene un nervio especial. Que sí, que sí. Enfriamos estas dos preparaciones y seguimos, ¿no? Y seguimos en un momento. Robin Food hace con la mano armada y estamos a jueves con el monstruo. Con la ensalada fresca, sabrosa y fresca también. Robin Food. Bueno, aquí tenemos la maonesa de azafrán, aquí tenemos el culis de aguacate y tomate y aquí tenemos unos langostinos, ¿eh? Que los voy a picar, tampoco en trozos pequeños, quiero que notes el trozo cuando comas. No más pequeños que esto, ¿eh? Qué rico es el langostino cocido, ¿eh, Martín? Qué rico es. Sí, y luego que no estén demasiado cocidos, ¿eh? Tampoco crudos. Estén jugosos, ¿no? Que estén jugosos por dentro, ¿eh? Ya ves. Y esto lo vamos a mezclar con la maonesa de azafrán. Y cuando metamos la cuchara en este vaso, en el fondo, nos tomaremos esa maonesa de azafrán, pero con trozo de langostino. A mí no me gusta cuando se pica y pi, 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 ahí, parece que estás comiendo... O sea, que al final es una especie como de salpicón, pero un poco más exótico, ¿no, Martín? Eso, Max, eso. Más exótico. Eso. Como la isla de Santa Clara. Eso. 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 Pues nada, ponemos así. Ya veis, ¿eh? Veis aquí. ¿Esto te quito ya? Esto puedes quitar. Vale, venga, fuera. Tenemos ya... Un chido también, ¿no? Sí. Y lo que vamos a hacer es, David, vamos a coger esta maonesa... Vaya color tiene la maonesa, es impresionante el color que tiene. Distinta, distinta y riquísima. Ya has visto cuando lo has probado. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Cómo estaba. Y además, qué chulo queda en el fondo del vaso, habéis visto, ¿eh? Es verdad que esto de los vasos estos queda chulo, ¿eh? Porque queda todo mucho más vistoso. Vamos a poner un poquito más. Hemos hecho dos raciones, ¿eh? Lo ponemos así y ahora vamos a ir a por el segundo. Ahí. Ahí. Ahí, gente, pues podéis meter gamba, bogavante o lo que os dé la gana. Claro, changurro, bogavante, langusta... O un buen rape cocido también cortado en dados. Bueno, bien bueno. Aquí voy a limpiar esto que he manchado. Voy a probar porque no hemos probado. Voy a limpiar esto que he manchado. No, porque está empezando. Ahí. Vamos a poner... Que no nos coja aire. Lo que hacemos es... Este coolix de aguacate y tomate que tenemos aquí, le vamos a añadir como dos cucharas encima. Dos buenas cucharas. Ahí. Aquí, otra. Ya más, bueno, esta historia es lo que tú decías, que puede estar en la nevera bien, bien, bien fresco y hecho con antelación. Hecho con... Hasta aquí puedes preparar. Lo voy a volver a pegar. Más suave con el trapo de barra. Así. Bien chulo, ¿eh? Y aquí tenemos cuatro gajos de aguacate, cuatro gajos de mango y tres langostinos. Y habría cuatro, pero nos ha comido un langostino David que lo ha mojado en la maonesa de azafrán. Entonces, nos ha dejado aquí un poquito jodidos. Vamos a coger, a ver, no. ¿Qué te hace falta? Bol. Vamos a coger un bol, vamos a añadir un poquito de sal. Vamos a echar como media cucharada de vinagre de sidra. Y vamos a dejar que se disuelva bien. Esto este verano, si tenéis una recepción ahí bonita en la terraza de casa o en el jardín o lo que sea, os cubréis unos vasitos de estos. Este. Muy fáciles de hacer, ¿eh? Le vamos a añadir como... No queremos que tenga mucho gusto al vinagre porque el tomate le hemos echado tabasco. Sí, sí, está, tiene fortaleza. Dos y tres. Entonces, mezclamos bien esta vinagreta. Y vamos a echar encima del aguacate, del mango y de los langostinos. También con un buen melón de cantalubia, rico nomás, ¿eh? Con un buen melón, con una buena sandía en temporada. Pues con franqueta, qué bueno. Lo que vamos a hacer es mezclar bien esta vinagreta con estos ingredientes que tenemos aquí, langostinos, mango y aguacate. Y lo que vamos a hacer es colocar bien, bien chucun. Apoyado. Apoyado ahí. Ya ves, ¿eh? El aguacate. Vamos a poner otro mango. Otro mango ahí. Que se guste bien. Vamos a poner un langostino. Ahí haciendo el equilibrio. El pino. El pino. Y así. Y vamos a hacer lo mismo con el resto. A ver, uno ahí. El aguacate ahí. El mango aquí. Y el aguacate aquí. Bien chulo. Y este, como tiene el de propina. Es el mío. Pues los dos langostinos. Y aquí tenéis las dos ensaladas de maonesa de azafrán con langostinos, el culis de aguacate y tomate. Y lo hemos rodondeado con estos gajos de aguacate, mango, langostino cocido y nada. Una buena vinagreta. Y a comer esta ensalada, súper fácil de hacer. Que la podéis tener previamente preparada en el frigorífico en una bandeja. Y luego la rematáis y os sentáis con los invitados. Una ensalada refrescante, liviana y distinta. Ya veréis que rica está y que fácil de hacer. ¡Suscríbete al canal! Yo tenía 23 o 24 años cuando vine al restaurante de Martín Vestegui a ser jefe de cocina. Desde Michel Gherard, nada más y nada menos. De Michel Gherard, de Jacques Chihuahua. Me llamaba por teléfono y me decía, oye, cuando vengas a casa, ven a visitarme. Importante. Y no hice caso a Martín. Vine a visitarle. Y la verdad, que lo primero que me sorprendió fue en aquellos cócteles maravillosos que dabas. Esas bandejas llenas de copitas, llenas de cucharitas. Bocados muy delicados y luego la gente alucinaba con aquellas puestas en escena Martín en el comedor. Es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Los platos de Martín hoy los estamos metiendo en vasitos, en copitas. ¿Qué es lo que os invitamos a que hagáis? El David era el amo del Festival de Canes. Era el número uno, el artista. Y si todo el día por la forma roja, hijo. De hecho, un balón dandy impresionante. Es buen negocio todo esto de las copitas, de los vasitos. Es muy chulo. Porque además hemos dicho antes que es una gozada tener las cosas preparadas, poder tenerlas en la nevera con la antelación y poder disfrutar igual que tus invitados. Claro. Al final, en una bandeja puedes tener, para ocho invitados, por ejemplo, una bandeja con la ensalada. Otra bandeja con el postre. En el medio pones alguna carne asada con una ensaladita. Y listo. Y listo. Con unos pimientos del piquillo estilo nuestro amigo Matías, el de Goronchategui, de Julián de Tolosa y punto. Sí, señor. Pues bueno, aquí tenemos leche. Y vamos a echar anís estrellado. Sí, ya no, que lo vean que es bien bonito. Cuatro anís estrellados. Y lo vamos a tener ocho o diez minutos aquí a fuego lento. Es verdad que tú insistes mucho en que es importante que la anfitriona o la anfitrión, si tiene que cocinar, que disfrute con sus invitados. Porque si no se te quitan las ganas de comer, si estás ahí currando y tienes que estar ahí atento, levantarte de la mesa. Es fundamental. Palama de casa o palamo de casa, depende de los conocimientos que tengas en la cocina, lo que podría ser una fiesta es una putada. Se convierte en una permada. Claro. Y lo que tenemos que hacer es ayudarles, ponernos hombro con hombro con los amos y amas de casa que nos están viendo y ayudarles a que se sienten con la familia y con los amigos. Y eso lo estamos consiguiendo, me lo dicen en la calle todos. Sin ninguna duda. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, te siguen. Sin ninguna duda porque hemos hecho ya muchísimos programas, muchos. Y de Martín también hemos hecho un porrón de ellos. Llevamos bastantes, bueno, bastantes capítulos porque sabéis que estáis ahí fieles en el sofá escuchándonos. Y la verdad que es una gozada cocinarle y cocinar a la gente y luego más nos lo pasamos bien aquí en Martín. Yo me lo paso en grande. Bueno, aquí tenemos cuatro yemas de huevo, aquí tenemos 25 gramos de maicena y aquí tenemos 40 gramos de azúcar. Lo que vamos a hacer es echar los 40 gramos de azúcar, los 25 gramos de maicena. ¿Cuántos gramos de maicena? 25, 25, sí, para que quede, para que no quede, a mí no me gustan esas muses que quedan súper duras, tampoco me gustan. Entonces lo que vamos a hacer es batir bien las yemas de huevo, siempre os digo, cuando hay azúcar, el azúcar quema las yemas. Cristaliza, si no se mezcla bien queda como cristalizado y luego no es forma de disolver el azúcar. Claro, y te quema la yema y al final te joraba el postre. Lo que vamos a hacer es, cuando esto lleve 8 o 10 minutos, lo que hacemos es colar esta leche que está con el gusto del anís estrellado y lo echamos encima de esto. Vale, perfecto. Y luego echaremos los anís estrellados a la basura, esto volveremos a echar a la cazuela y lo pondré al fuego y lo coceremos hasta que coja la textura de casi casi una crema pastelera. Y luego echaremos en el vaso los bizcochos, los mojaremos con una almíbar de anís, le echaremos encima la mousse de chocolate blanco y anís y luego daremos otro paso que es una infusión de frambuesas que le pondremos encima. Ya veréis que postre más fácil y más rico, liviano y refrescante, que os vamos a dar en pocos minutos. Impresionante, como el gusto del anís estrellado fue con la leche y pegó un olor increíble. Esto del anís estrellado y eso es por cuando estaba en Canes, la estrella era nuestro amigo David y Jorge. ¿Quién iba a pensar que se iba a convertir en Robin Hood? Sí, desde luego, desde luego. ¿Te recuerdo sobre esto? Venga. Si estaría bien que esto igual quizás lo tiramos un rato infusionando. Esto lo bueno es... Pero bueno, vamos a hacerlo de seguido ahora. Eso, lo tapamos y lo dejamos ahí una hora si queréis para que se empape bien del anís. ¿Algún olor? Lo colamos encima de estas yemas de huevo, los 25 gramos de maicena y los 40 gramos de azúcar y volveremos al puchero. ¿Eh? ¿Sabéis? Venga va, tenete el huevo. Venga, estrella, venga. Venga, vamos. Ya habéis visto, ¿eh? Nos quedan ahí los aníses. Esto otra vez se devuelve al fuego. Claro, devolvemos al fuego. Y le das candela. Venga, va. Y lo que hacemos es cocinar eso como si fuera una crema inglesa, ¿no, Martín? Igual que una crema inglesa que coja la textura casi casi de una crema pastelera. Y tendremos ya preparado lo que es... La base de esta copa. La base de esta copa. Cocción de crema inglesa que muchas veces hemos explicado que al final en plan técnico esto tiene que subir como unos 84, 85 grados, ¿no? 82, 83, 84, 85 grados. Ajá. Cuando esté en esa temperatura meteremos aquí el chocolate del punto centro hacia las paredes de fuera. Bien, bien. Y ya tendremos ya hecha lo que es la mousse de chocolate y anís. Perfecto. Y en casa, cuando no tenemos termómetro ni vamos a andar en plan técnico, la historia es hasta que se elimine la espuma. Hasta que se elimine la espuma. Y que, por eso he dicho, que tenga un poquito la textura de una, casi una crema pastelera. Vale, estupendo. ¿Ya ves cómo está cogiendo? Sí, sí, coge cuerpo. Además la medicina, los 25 gramos de medicina le ayudan. Esto más o menos, dos minutos, dos minutos y medio tenéis la crema ya. Ya ves. Ya está, ya está, ya está. Venga Martín, ¿te la vuelco en el chocolate? Me la vuelco casi, ya ves. Mirad, mirad que... Tiene una pinta, tiene, ¿no? Una pinta extraordinaria, ¿eh? Ya ves. Sí, sí. Mira, mira. Prueba, cógete. A ver. ¿Cómo la ves? Está buenísima, ¿eh? Me la vas a volcar aquí y yo voy a ir del centro a las paredes, ¿eh? ¿Vale? Y aquí nos vamos a quedar mezclando esto, ¿eh? Venga. Así. Te la echo toda, ¿no? Toda, toda. Hasta que me coja todo el chocolate blanco, disuelva bien el chocolate blanco, se integre bien en esta crema que hemos hecho, que nos ha cogido todo el gusto del anís estrellado que teníamos antes. Ya ves, ¿eh? Venga. Listo, listo y pronto volvemos. Nos quedamos mezclando esto, ¿eh? A ver, aquí tenemos la crema de chocolate blanco y anís. Y aquí tenemos nata montada, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es mezclar las dos cosas, ¿eh? Y antes que esto, vamos a poner a hacer una infusión de frambuesas. Y para esto tenemos 300 gramos de frambuesas que hemos puesto aquí, en un baño María caliente. Le vamos a añadir 100 gramos de azúcar. Y igual cantidad de frambuesas que de agua mineral. Esta infusión de frutas rojas la hemos hecho ya en algún programa y es uno de tus súper clásicos, Martín. Es un clásico que gusta un montón. Lo bueno es filmarlo, ¿no? Lo bueno es filmarlo. Vamos a poner ahí. Venga, vamos. Te cuento yo. Venga. Ponemos así. Venga. Aprende. Ahí. Ponemos así y lo ponemos durante 30 minutos... Al baño María. Al baño María. Que hierva al baño María, ¿no? Muy fuerte. Y lo tendremos 30 minutos, ¿eh? Y el resultado... El resultado de después de estar 30 minutos y después de haberlo colado por un tamiz fino, es este. Es este que cuando esté templado, le añadiremos estas hojas de gelatina remojadas en agua. Al final es acelerar el proceso clásico del azúcar con fresa, ¿no? Que hacemos en la nevera, lo que pasa es que con calor lo que hacemos es que todavía suelten muchísimo más zumo. Le echaremos esto. Al resultado de esto, después de 30 minutos y bien colado, le añadiremos esto. Disolveremos esta gelatina en este líquido. Y el resultado es este que ahora mismo lo tengo aquí con hielos para que esté bien, bien frío. Entonces, aquí tenemos la crema de chocolate y anís, a la que le añadiremos... Me vas a ir echando... Sí. Utilizo esto. No tengo a ver qué demora yo. Tienes otro... Hombre, esto está cocinado en mi puta. Aquí tenemos lenguas... Echa un poco, luego mezclaré. Hasta yo, ¿no? Venga. Ahí, mezclaremos bien. Tú me dices, ¿eh? Sí, vete echando. Pero qué bueno, ¿no? Echa, echa. Cuidado, ¿eh? Ya verás qué sabor. Impresionante. Cuidado. Venga. Venga, va. Ahora coge una cuchara y prueba, David. A ver. Coge una cuchara y prueba. Impresionante. A ver. Joder, cómo está. Mira. Bueno. Impresionante. Me va a meter la cabeza hasta. Brutal. Bueno. La verdad que es muy bueno, ¿eh? Tenemos, entonces... Muy bueno. La infusión de frambuesas, que ya tiene su gelatina dentro. Y tenemos la mousse de chocolate blanco y anís ya acabada. Oye, es alucinante. Tiene anís extraño, pero parece que tiene vainilla. Tiene un poderío y lo lleva al mundo así como... El garrote que tiene. Indefinido, pero con mucho sabor, ¿eh? Con mucho garrote. Muy bueno. Pues nada, vamos a poner. Aquí tenemos bizcocho soletilla. Y luego ya le dais la forma que queráis, ¿eh? Nosotros los hemos cortado así. Si os metéis una galleta o lo que tengáis por ahí, ¿no, Martín? Una galleta o lo que tengáis. Un trozo de magdalena, ¿no? Es un trozo de magdalena, un trozo de bríos bien bueno. Entonces tenemos aquí... Luego, aparte, hecho. Igual cantidad. O sea, hervís 500 gramos de agua, le añadís 500 gramos de azúcar y le añadís un anís estrellado. Y el jarabe que os salga, os va a salir un jarabe de anís estrellado. Y en este caso, tenemos aquí el jarabe y le voy a añadir a este bizcocho. Como está la crema. Que se empape bien de este jarabe de anís estrellado. Cuando haya chupado bien bien este bizcocho, este jarabe de anís estrellado, lo que hacemos es añadirle esta mousse de chocolate blanco y anís. Que está brutal, ¿eh? Le añadimos... Está para comerse las cucharadas. Así. Luego pondremos la servilleta para chocar con... Con delicadeza. Ahí. Te retiro la crema, ¿no, Martín? Sí. Retiras la crema. Y eso conviene tenerlo en el fresco, ¿no, Martín? Esto ahora lo meteremos y lo tendremos como dos horas en el frigorífico para que coja un poco de cuerpo. Y dentro de unos segundos remataremos la jugada con esta infusión de frambuesas que tenemos aquí, que ya tiene la gelatina incorporada. Y cubriremos y tendremos el bizcocho abajo, la mousse de chocolate blanco y anís y por encima esta gelatina que la hemos hecho a partir de una infusión de frambuesas. Y remataremos la jugada con un palillo con cuatro o cinco frambuesas que será la guinda final de este postre que también lo podéis guardar en el frigorífico y estar sentados con los invitados o con la familia. En unos segundos estamos aquí, aupagarrote. ¡Gracias! Ya, nos ha cuajado bien la mousse de chocolate blanco y anís. Y lo que voy a hacer es echarle esta infusión que ya tiene la gelatina dentro. ¡Qué bueno, eh! ¡Buenísimo, David! ¡Buenísimo! Y aquí... Esto nos va a gelatinizar, lo voy a dejar como media hora, una hora en el frigorífico y aquí ya lo tengo ya acabado. Lo he tenido una hora antes en el frigorífico. Lo que voy a hacer es echarle unas frambuesas aquí. Coge unas de zula como de jalea. Coge como una... de una jalea fina, ¿eh? ¡Fino! Es todo fino lo que hace Martín. Fino, refrescante y liviano. Le ponemos la menta esta. ¡Joder, impresionante! ¿Habéis visto qué postre más rico? Y como nos ha traído el Jaime estas frambuesas impresionantes, pues nada, aquí tenéis el postre este acabado. Que no tengo más segundos, no me dan más segundos. Poco más. Mañana seguimos cocinando en Roadie Food, ¿eh? Mañana seguimos cocinando. Mañana haremos Salmonetes Garate y Alcachofas Armendariz. En homenaje a dos grandes amigos, a Fernando Garate y a Julián Armendariz, que son dos campeones. Que también son del comando Marmitaco. ¡Aupa! Sí, señor. En martinmerasteguiblog.com, en davidejores.com o en itv.com podéis volver a reproducir este programa que nos ha ofrecido Martín Merastegui, el ministro de la gastronomía. ¡Ay, qué gusto yo! ¡A vos, Martín! ¡A Martín! ¡A Martín! ¡A Martín!